Sáenz. Bienvenidos al río Zambece y a la frontera entre Zimbabue y Zambia. En este programa estamos en una misión de investigación en la frontera entre Zimbabue y Zambia. En muchos sentidos los ríos del continente negro siguen siendo un misterio. Hoy los científicos europeos unen esfuerzos con sus colegas africanos, buscan respuestas sobre el papel de estos ríos en el clima global. Los ríos producen naturalmente dióxido de carbono, contribuyendo al calentamiento global. El cultivo de la tierra y la vegetación a las orillas del río influyen en esta bioquímica. Un proyecto internacional de investigación trata de entender mejor los ríos africanos. Estamos en el río Zambece, el cuarto más grande de África y el mayor que desemboca en el Océano Índico. Y este es precisamente nuestro lugar de estudio. A diferencia de los sistemas fluviales europeos, los ríos de África han sido hasta ahora poco estudiados. Un mejor conocimiento de los mismos ayudaría a países como Zambia a gestionar sus recursos hídricos en respuesta a la creciente demanda. La población del país se ha incrementado y hay también un desarrollo en diferentes aspectos de la economía. Me refiero a la minería, la agricultura, la electricidad. Y por lo tanto es importante estudiar y saber de cuánta agua disponemos y si todos los usuarios podrán tener la que necesitan. Aquí se analiza el agua, su temperatura y contenido en CO2. Estos datos explican cómo el carbono que entra en el río con minerales y materia orgánica descompuesta se convierte en gas o sedimento sin llegar al océano. Por ahora casi todo nos resulta desconocido. Por eso estamos aquí, estudiando el transporte del carbono desde el río al océano, los procesos de sedimentación y las emisiones a la atmósfera. Observamos la fuente principal de carbono para entender qué cantidad es terrestre y qué cantidad es de producción acuática. Cuando las mediciones en el río Zambece hayan sido completadas, Christian regresará a su universidad de origen, en Lovaina, Bélgica. Entonces su ayudante Frank, estudiante en la Universidad de Zambia, habrá aprendido todas las herramientas y métodos necesarios para continuar la investigación. Los métodos de muestreo no son tan sencillos como se podría pensar, por lo que son muy precisos. He estado muy interesado en seguir y aprender todo el proyecto principal y esto se suma a mi capacitación. Las muestras de agua recogidas en Zambia se envían a los laboratorios en Europa para un análisis más detallado. Estudios de campos similares se llevan a cabo en Kenia, Mozambique, Níger, Gabón, Madagascar y en la cuenca del río Congo. Creemos que los parámetros geoquímicos, incluyendo el dióxido de carbono y el oxígeno, pueden cambiar a lo largo del río, según la vegetación que influye en la hidrología. Por eso seguimos el muestreo del río Aguas Abajo, hasta el Océano Índico, tomando un gran número de muestras. Los ríos africanos aún guardan muchos de sus secretos. Los científicos tratan de adentrarse en los procesos bioquímicos que afectan al clima global para así asegurar un futuro a los pueblos del continente. Gracias por ver el video.